Ven y pónteme de espalda, es que quiero ver lo que esconde esa minifalda Ven y pónteme de espalda, es que quiero ver lo que esconde esa minifalda Voy de camino a la jeepeta, le meto a 120 pa' que to' el mundo lo sepa Que hoy se explotan las tarjetas, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Voy de camino a la jeepeta, le meto a 120 pa' que to' el mundo lo sepa Que hoy se explotan las tarjetas, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Previo, quizás volvió Voy de camino a la jeepeta, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Previo, quizás muy lío, tú con la tuya, yo con lo mío Si quieres el pin, yo te lo envío, si te da hambre, házame un trío El ambiente está ardiente, espero despertar con siete Todo el mundo está pendiente, esta nota da corriente Ven y pónteme de espalda, es que quiero ver lo que esconde esa minifalda Ven y pónteme de espalda, es que quiero ver lo que esconde esa minifalda Voy de camino a la jeepeta, le meto a 120 pa' que to' el mundo lo sepa Que hoy se explotan las tarjetas, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Hoy me camino a la jeepeta, le meto a 120 pa' que to' el mundo lo sepa Que hoy se explotan las tarjetas, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Previo, pizarmo el lio Previo, pizarmo el lio Que hoy se explotan las tarjetas, pidan más botellas que yo resuelvo la cuenta Gracias.